que después de mucho tiempo fue suplente a la organización Santista y ahí jugaba, tú si te vas a acordar, Rogelio Patiño, papá del Pato que fue portero de la tarde Uy, la última del Celaya y nos vamos Rifo adentro, poste, gol Gol de los Toros Celaya sobre el final del partido hace morder el polvo al Atlante yo no les dije, pero tenía el sentimiento de que iba a haber un gol más